En julio hubo un campus con chicos también, pero bueno, está bueno que hagan estos campus porque nos podemos conocer otras chicas, yo conocí a alguna nomás, pero ahora conocí más chicas también en el campus anterior a otros chicos, vi a unos amigos que tenía de hace muchos años y nada, está re... ¿Cuánto hacía que jugás a la paleta? Desde los 6. Y nunca paraste. No, no. ¿Es el único deporte que haces? No, fui pasando por otros deportes, pero como, o sea, empezaba, llevo un año y dejaba y este fue el único que nunca dejé, digamos. ¿Crees que la paleta está en ascenso, sobre todo el tema femenino, digamos, hay muchas más competencias, hay muchas más chicas que lo practican, hay que generar mayor cantidad de competencias? Sí, sí, cuando yo era más chica, era la única chica que iba a los argentinos con mi prima y una chica capital que ahora juega también, y ver que hay más chicas ahora es re lindo porque como que se ve mucho la inclusión y aparte fomentar esto también está bueno. ¿Cuántos años tenés? 18. ¿Y habitualmente en tu club juegas mezcladas, juegas con otras chicas? ¿Cómo haces en la semana tu entrenamiento? Sí, sí o sí con nombres porque allá soy la única chica que está jugando a la paleta, así que no me quedo otra, digamos. ¿Te sirve en cuanto al potencial que tiene un varón, que es un poco más, pero no el despliegue y a la calidad porque ahí me parece que no hay diferencia? Sí, sí, me sirve un montón a mí porque son más grandes aparte, porque los chicos de mi edad están en otro nivel y juegan con los de primera y bueno, es otra cosa. Bueno, contame un poco cuánto sé que jugás. Tres años y medio, cuatro así. ¿Y cuántos años tenés? 15. Escucha, allá le preguntaba a tu compañera, ¿entrenan con varones? ¿Hay algunas chicas también que están jugando? ¿Cómo haces? No, somos la mitad mujeres y la mitad varones. Ah, bien, o sea, estamos hablando que por ahí a ella le toca entrenar con varones, en este caso vos jugás con mujeres, ahí en Canal es fuerte la paleta, por lo menos femenina. Sí, bastante bien. ¿Te tocó participar del otro campus que ella contó que estuvo? No, es la primera vez. Es la primera vez, entonces muchas expectativas, muchas ganas, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que esperás de lo que vas a ver, a practicar, entrenar y a conocer, digamos, con las chicas este fin de semana? Nada, aprender un poco más y, no sé, relacionarme con chicas que juegan a la paleta. Viniste con lo mejor de las ganas y el mejor de los deseos. Sí. ¿Disfrutando, imagino yo, de todo esto? Sí, mucho. Bueno, ¿se acomodaron, conocieron el club, se metieron a entrenar rápidamente? Llegamos, nos llevaron al hotel, nos alojamos y, bueno, vinimos a entrenar, ya estamos entrenando. Recordame, me lo decía el profe reciente, ¿tocó jugar de manera internacional? Contanos un poco. Sí, quedé seleccionada para ir al Mundial de Francia, donde juego la especialidad frontball, con la mano, en un frontón... ¿Lo que se conoce como fronttenis? Eh, no, es un frontón de siete y medio por once, no, por cinco de alto y once de largo y se juega con la mano. ¿Individual? Individual. ¿Y cómo te fue allí? Quedamos sexta de 32 países. Bueno, pero es una competencia mundial. Claro, o sea, nosotros fuimos con expectativa de que no nos vayas tan bien y un bolazo. ¿Era la primera vez, de qué manera internacional, que te tocaba participar? Sí, igual. Hacía ir a Francia, sí, pero fui a Chile, donde hubo un pan americano y salí segunda en la medalla de plata. ¿Cuánto hace que jugás? Al frontball hace cinco meses y a la paleta un año y tres meses, cuatro meses. ¿Qué esperás y cuáles son las expectativas de entrenar con las compañeras, con los profes que están muy capacitados? Y bueno, es la primera vez que me citan y re lindo. Esto me sirvió para mejorar, obviamente, y que las conocí a las chicas.